Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Segundo día de protesta frente al Palacio de Justicia en la ciudad de Encarnación. Amigos, vecinos y familiares se manifestaron frente al Palacio de Justicia pidiendo la libertad de Javier Vargas. Esta manifestación más que nada tiene como fin reclamar la libertad de nuestro amigo Javier Vargas, que injustamente está acusado por un hecho que él no cometió y están las documentaciones respectivas que ameritan la libertad que él ya precisamos, que estamos insistiendo para obtener esa libertad de nuestro amigo Nelson. Y él está acusado por una causa de abuso sexual y esa es la situación en la que se... ¿Cuándo se ocurre supuestamente? La verdad que no tenemos una fecha precisa, la denuncia en sí no hace mérito a una fecha que ocurrió el hecho, solo simplemente se le acusó por esa situación. Y él está acusado de abuso, es una injusticia lo que está pasando, se le acusó y él es inocente, injustamente, porque él es inocente y se entregó todas las pruebas que se necesitaba y hasta ahora él está preso. ¿Quién le acusa? ¿La pareja? Su ex pareja, abogada, supuesta abogada, verdad no, si se le puede llamar abogada porque es injusto lo que ella está haciendo. Nosotros acá nos juntamos y venimos y exigimos justicia por Javier, porque él es totalmente inocente de lo que se le está acusando. Es muy injusto que yo tenga que ir en estas condiciones a verlo allá en ese lugar que es tan feo, para mí en estas condiciones realmente me duele, me duele lo que esa señora nos está causando, tanto daño, realmente, no sé, injusto es para todos nosotros, porque a todos, a cada uno de nosotros nos afecta en nuestra vida, porque él es parte de nosotros. Y exigimos, sí, todos familiares, amigos y hay muchísima gente más atrás de él que lo conoce y sabemos, es inocente. Javier Vargas, quien supuestamente abusó de su hijo de cinco años, está privado de su libertad. Su representante legal pide la libertad, teniendo en cuenta que ya se cumplió con los requisitos para que el mismo ya esté fuera del cerezo.